Hablando de ese mismo aspecto, de que una acusación a veces ya es una condena, ¿cuál es tu parecer? ¿Qué conoces sobre el tema del allanamiento realizado en una residencia perteneciente al alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez? ¿Qué ha sabido tú? El pueblo necesita todavía una respuesta contundente, todavía no se ha dicho nada. ¿Qué como diputado del PLD y como diputado por la provincia entiendes sobre este tema? Mira, sin lugar a dudas, todo luce que fue una trama. Una trama orquestada por no sé quién, donde se quiso, además de violentar los derechos del alcalde de la ciudad de Santiago, involucrar en algo no debido. El modo de operación, o sea, una solicitud con un nombre que no es el de él, con una dirección que no es la de él, una calle, un número de casas que no son los de él, penetran, no obstante, se le advierte que esas personas que dicen el documento, que no recuerdo los nombres, insisten, rompen las puertas de las cerraduras que tenían condena, y hacen ese atropello vil, de una manera hasta media cobarde, porque ya si usted, si yo sé que ya usted no vive ahí como autoridad, como yo insisto, pero se insiste porque eso es un truco viejo, como dicen, que en el derecho, un truco viejo, yo me equivoco, hay cosas que me equivoqué, pero mira, te encontré esto, generalmente le ponen algo, generalmente le ponen algo. Por ejemplo, el fiscal no es ese viejo, por la ADN se le sigue viejo. Sí, eso es viejísimo. Por lo menos ahí. Eso es un truco viejísimo, no hacemos una orden a nombre tuyo quizás para no despertar la, ¿verdad? Y la hacen a nombre de otra persona, y con un objetivo de dañar y de involucrar. Pero entonces, qué interesante lo que tú dices, no era a ti, excúsame, el nombre tuyo no está aquí, pero mira, te encontré ese celular que no era tuyo, espérate entonces, pero que entonces de todos modos esto pasaría a ser un procedimiento incorrecto. Es incorrecto, inclusive en los casos que ha pasado, que le encuentran una, que le plantan o le encuentran una evidencia, esa evidencia no es útil en un juicio, pero el objetivo no era ese, el objetivo era el titular, hallaran residencia, el titular y lógicamente aniquilar políticamente a un activo político del país, que yo diría que es de los activos principales de este país políticamente, de todos los partidos, que viven en Santiago, que viven en Santiago. Y a todas luces fue un plan orquestado por manos que no sabemos, para dañar su imagen y de mala manera. El fiscal de Santiago, que es un abogado, conoce la constitución y sabe que él no tiene atribución para procesar un alcalde, la tiene la Procuraduría de la Corte, igual que los diputados y senadores, los procesan la Procuraduría General de la República. Si donde un diputado va en proceso, tiene que ir en nombre de la Procuraduría General de la República tácitamente, no puede ir un fiscal de una provincia. Y él lo sabe, sin embargo, insiste como el que está haciendo una encomienda, que tiene que rendir un informe a alguien, entonces insiste en la ilegalidad. Por eso hoy está sometido hasta el Consejo allá en la Procuraduría y él tendrá que alegar por qué lo hizo, por el mandato de quién lo hizo. Porque ya la Procuraduría se desligó de ese accionar. Y esperemos que esto llegue a las últimas consecuencias, porque los que estamos en política, a veces hablamos temas, pero el público, el ciudadano que no está en política, a veces piensa que no le puede pasar. Sin embargo, lo hemos visto en barberías, en lugares donde gente malintencionada, enquistada, en algunos sistemas de justicia o del Estado, pues tienen malas intenciones y actúan como especie de sicarios dentro de sus funciones para dañar y lastimar. Y eso no debe ser permitido. Y a mí hasta me sorprende que en un caso como ese, el presidente de la República, que está atento a muchos detalles, que a veces opina de un AMED, no haya dicho que eso está incorrecto. Debe decir eso está incorrecto, porque está incorrecto. La manera, el procedimiento, entendemos que... Yo tengo dos teorías. Yo digo, si fue algo orquestado, estamos muy mal como sociedad. Pero si fue un error, también estamos mal como institución. Es que no puede ser un error. Fue una trama. Una trama utilizando el supuesto error para lograr un objetivo que no lograron. ¿Tú crees, Félix Michel, que el Ministerio Público está dando palos a ciegas, con allanamientos? Porque en Mao hemos visto también que hay un escándalo con un allanamiento a un médico. Evidentemente, evidentemente, porque es un modo de operar. Y como no hay régimen de consecuencia nunca y no pasa nada, entonces lo adhieren con una mecánica de ir a accionar. Y lógicamente abusar del poder que le dan las leyes. Es perfecto.